cosas random que me gustan de un pibe y no sé por qué chicas confirmen si a ustedes también les pasa número uno cuando están echados en la cama boca abajo y tipo las manos así y la espalda descubierta me hace daño número 2 cuando recién se cortan el pelo y esta parte del cuello acá y la espalda y tengo un problema con las espaldas número 3 cuando te hacen tipo no sé por qué número 4 cuando viene manejando el pibe y tiene una mano en el volante y la otra en la ventana y vos lo miras y te movías y lo que se da cuenta que lo estás mirando entonces cambia de mano y esta mano la pone en la pierna así así como un pequeño movimiento así que rando número 5 uniformes deportivos no el uniforme de fútbol número 6 cuando postea una foto haciendo deportes y rompiéndola número 7 u 8 no me acuerdo vienen caminando por la calle de la mano y como que hace un cuello y se pone el brazo alrededor de tu cuello random qué hablar con la chica que te gusta como todos sabemos a las mujeres nos encanta hablar pero a veces se te hace como un poco difícil sacar ese tema de conversación aquí te dejo 3 uno uno de los temas que más nos encanta es la ropa la que diga que no miente usted agarra y le dice me encanta cómo estás vestido y por ahí se va de largo conversación segura 3 si ves que esa chica te aborda con un tema que no conoces que es fabuloso pero también me gustan los pantalones me encantan los pantalones aunque también me gustan los vestidos de pronto me pongo humo y esa mujer seguirá y seguirá hablando conversación es lo que sobrará sobre los animales ese tema nunca falla y tú eres más de perros o gatos bueno yo soy más de perros nunca he tenido gatos aunque los gatos realmente y por ahí se va de largo conversación segura 3 si ves que esa chica te aborda con un tema que no conoces es fabuloso puto patimano sácale provecho bueno no sé mucho del tema pero me encantaría conocerlo cuéntame más y por ahí se va de largo da like para más datos cosas de los chicos que las chicas hablamos cosa número uno o sea esto es una cosa que dices o sea Dios santo es como nivel extremo que sepas cocinar o sea que sepas cocinar bien o es que verte con un delantal puesto aunque parezca a un niño pequeño es que es mata 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 o sea número dos tu olor o sea tu olor en plan es como que bueno cada persona tiene su olor ¿no? pero cuando nos gusta un chaval y nos pesáis una camisita o nos pesáis una suave o algo que sea y vuelan a vosotros o sea obsesión extrema tercera cosa y esto ya lo he dicho en varios vídeos pero es que es un punto tan clave o sea que no sabéis de alguna cosa que os apasiona es como lo mejor porque como cualquier persona cuando hablo de algo que le gusta mucho es como que si ilumina la mirada y es como o sea no top 5 de las frases que si me las dice un chico directamente me enamoro que intensita quizás enamorarme o no pero que me gustan sí top 5 tenemos cuando te envío un mensaje diciéndote que le ha pasado algo que le ha recordado a ti en plan acabo de pasar por aquí y me he acordado del día que fuimos a tal es una bonada top 4 tenemos cuando estás con esa persona sin hacer nada interesante y de la nada te dice buah es que estoy súper a gusto o buah que bien estoy ahora y es como realmente no has hecho nada para que esté bien en plan lo que le gusta es tu compañía en plan súper effortless está guay en el top 3 tenemos que imaginaros que vosotros estáis haciendo como una cosa que para vosotros es muy importante pero sabes que perfectamente para la otra gente como que da igual y es como que él se acuerda que tenías eso y te dice ah que vaya súper bien por ejemplo cuando a mí me dicen que vaya súper bien en el entreno realmente está empatizando contigo y sabe que igualmente que para él sea una chorrada para ti te importa y eso es muy bonito este vídeo se ha vuelto tan pastelote de un momento a otro anyways top 2 voy a romper el momento cursi de raíz vale cuando estamos haciendo cosas adultas con la gente que nos gusta vale y bueno pues han pasado cosas pues un poco sucias así como vocabulario que no o sea que gusta pero que no es muy bonito y después de todo esto te dice ay es que eres muy bonita eres súper mona y tú como vale ok y por último ojo que estaba con trampa vale en el top 1 cuando esa persona te dice no te dice que guapa vas hoy porque es que entonces es como no no los otros días me voy guapa o que no no cuando te dice guapa o sea eres muy guapa pero es que hoy te la mamaste tú sabes tú sabes como sienta eso no o sea ya tengo vitalidad para 3 días seguidos y ya estaría si os ha gustado quizás hago parte 2 no sé depende como vaya el vídeo os quiero vale como no me acabo de maquillar voy a hacer otro vídeo de cosas que me parecen como atractivas o me gustan de de los chicos vale en primer lugar que sean buenos con los niños pequeños con los bebés o sea ver a un chico como cuidando un niño pequeño haciéndole caso y tal o sea me lo como vale cuando conducen muy bien y que se van rápido tal o sea si voy con un chico que conduce fatal por la ciudad o va súper lento es como no sé es fabila vale esto lo estaba hablando el otro día con una amiga o sea típico chico como que va de que le da igual tal no sé qué luego imagínatelo estudiando en su casa con el libro o haciendo apuntes tal me parece como súper entrañable vale luego para mí esto es súper importante alguien que tenga como motivaciones plan de futuro o sea estoy haciendo esto porque quiero llegar a esto y hacer esto aunque luego no se vaya a hacer que alguien que se vea que tiene como motivación o sea alguien que no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo o no sabe qué quiere hacer dónde quiere llegar es como no sé tenemos la edad que tenemos pues planéate un poco no sé la vida vale luego que sean como posesivos pero no de una manera tóxica o sea si ven que alguien quiero contigo pues que no te monten un show que se enfaden sino que le enseñen a la otra persona pues que estás con él como they show you off que esto va de la mano de que otra cosa es como que te enseñen que te presente pues a su familia a sus amigos que pues que te cuelgue o sea da igual en insta o lo que sea que no tenga miedo o vergüenza o cosa de enseñarte y que está como orgulloso de ti vale luego que vistan bien o sea un chico que o sea lo típico de en plan es un 5 pero viste bien o sea es un 10 o sea una persona que vista bien gana tanto y que le guste vestir le gusta ir de compras y ese zapato o sea me encanta vale luego esta es muy personal para mí pero me gusta que me hagan fotos cuando sin tener que pedírselo tipo si vamos por la calle en plan ay mira este sitio es muy guay no sé qué aquí si estás muy mona pues esto para mí es como no sé en plan muy atractivo y por último que presten atención a lo que dices no solo a lo que estás diciendo sino que cuando les hablas y tal que te estén mirando que estén como atentos saberles como realmente les interesa lo que hablas o lo que les dices pues no sé es como muy no sé muy bonito y ya está no se me ocurren más espero que os haya gustado no sé cuántas he hecho pero bueno nadie me lo ha pedido pero voy a compartir con vosotros y con vosotras aquellas cosas que me ponen dicho coloquialmente muchísimo me pone una barbaridad que me escuchen es que eso es ay qué maravilla me encanta bastante que me respeten la verdad me suele gustar que me traten con respeto sí la lealtad es una cosa que uff cómo me gusta que me sean fiel que se interesen por mí que me tengan en cuenta que se preocupen por mí eso también sí eso me gusta bastante que no invaliden mis sentimientos eso es una cosa que es que me dejen vestir como quiera maquillarme como quiera en definitiva expresarme y ser yo misma que no me mareen y que si quieren estar conmigo pues que se comprometan y me diréis Cris pero eso porque te pones si es normal es lo mínimo ¿veis? cómo no era tan difícil porque es lo mínimo cosas que se me hacen súper atractivas en los hombres pero que ni siquiera ellos saben que son atractivas o que ubicas cuando estás adentro del coche y van y te van a abrir la puerta del coche y se recargan de que en el marco de la puerta tú estás así de que adentro sentada viéndolos y yo sé que así hay algo demasiado sexy en que se pongan la corbata o sea verlo de que ahí paradito frente al espejo poniéndose la corbata ponmela a mí si quieres ok obviamente cuando están manejando pero que traen la gorra para atrás no 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 cuando están fumando y hacen esta cara de que no manches no manches cuando te ayudan a abrir algo que tú no puedes abrir de que una botella y le dices de que ay me la abres y te la abran cosas random que nos gustan de los hombres parte 2 hombres ojo a esto realmente no sé por qué a la mayoría de las mujeres nos gusta mucho cuando a un hombre se le marcan las venas en los brazos o en las manos random sí es pero también es muy atractivo cosas que me parecen atractivas de un hombre y quizás ellos no lo saben de la forma en que yo quisiera que ellos lo supieran supieras lo que tú me enamoras cuando tú haces eso tú lo harías todo el tiempo eres bello y precioso pero mi amor tú te pones un hoodie y una gorra ¿qué te crees? ¿qué te pasa? a mí se me riza la piel no sé me pendejo y cuando se lo ponen con un shortcito así mi amor qué precioso que te crees nada más atractivo que un hombre guiando con esas manos así achi miran para atrás eres una obra de arte tú tienes el control de todo wow qué más tú puedes hacer con esos brazos además de guiar también y de protegerme porque yo estoy aquí mira como una princesa yo soy la princesa tú estás tomando el control de tu vehículo wow cuando se sientan así me hacen esto como en una barra o en el carro afuera y se recuestan así como de ladito así o así que sea bueno con los bebés que no me obliges a ser madre antes de tiempo porque yo no quiero ser madre ahora por favor compórtate esté bien concentrado en algo que le gusta porque está viendo algún juego y esté así como preocupado concentrado wow wow cuando están haciéndose algo en el espejo con la toalla aquí saliendo a bañar y están bregándose algo con la cara Dios mío Dios mío